Apecido Jiménez Patronímico de Jiménez Una variante medieval del nombre bíblico Simón o Simeón Llevado por el segundo hijo de Jacob Derivado del hebreo Shimeón Que significa el que es escuchado por Dios Y este a su vez de Yamaj Que significa escuchar Porque su nacimiento se debió A que Dios había escuchado las súplicas de Lía Una de las esposas de Jacob Jiménez, Ximénez o Ximénis También son patronímicos de Jiménez Orígenes Apellido cuyas casas solariegas más antiguas Se ubican en Navarra y Aragón Algunas de sus ramas demostraron nobleza En distintas órdenes militares Antecesores destacados Miguel Jiménez, pintor español Documentado en Zaragoza Entre 1466 y 1505 En sus obras se manifiesta una fuerte influencia de Bermejo Se le atribuyen el retablo de San Juan Bautista Procedente de Sigena Sigena Y el retablo de San Martín En Zaragoza El retablo de San Juan Bautista El retablo de San Juan Bautista El retablo de San Juan Bautista